las agujas, enhebramos todo tipo de agujas, ojo pequeño, ojo mediano, ojo grande mira, nos encontramos por acá, mira, con dos orificios el orificio de abajo es para que usted lo guarde, la aguja, usted va a agarrar, lo guarda la aguja y usted por ahí se te cayó, se te perdió por ahí, esto no se te pierde la aguja mira, para que vea, y en la parte de arriba es la clave de todo, esto es lo que más nos interesa en este orificio que está parte de arriba, acá hacia la orilla, ahí usted va a colocar la aguja la aguja siempre va a colocar el ojito hacia abajo lo vamos a llevar hasta el tope final, luego agarra, vas a presionar este botoncito al presionar va a salir un ganchito y la aguja queda sujeta firme ¿qué quiero decir con sujeta firme? que esta no sale, recién vas a agarrar el hilito lo vamos a pasar por el ganchito, por ese ganchito y una vez que queramos sacar, la aguja no sale, solamente suelta el botoncito y aguja, ahora automáticamente aparece enhebradito la aguja con gran facilidad cualquier tipo de aguja, este es un enhebrador moderno, práctico y sencillo mira lo fácil, mira lo sencillo, la promoción que lo estamos dejando mira, de dos enhebradores sabes en cuánto, en el precio sabes de... es un enhebrador.